En aquel tiempo, cuando Jesús y los tres discípulos bajaron de la montaña, al llegar a donde estaban los demás discípulos, vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno le contestó, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que no le deja hablar y cuando lo agarra, lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él les contestó, Gente sin fe, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traedmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño, cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él desde pequeño y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó, Sí puedo. Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho gritó, Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Jesús al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Vete y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que la multitud decía que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió, esta especie solo puede salir con oración. Palabra del Señor. Gente sin fe, generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Unas palabras duras que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, este Evangelio tomado de San Marcos capítulo 9. Queridos hermanos, solo en medio de una comunidad viva, solo en medio de una comunidad cristiana en la que el Señor está en medio, en la que el Señor es el primero, en la que el Señor es la que guía sus pasos. Solo en esa comunidad pueden salir verdaderas personas de fe, con una verdadera sabiduría, con un verdadero Espíritu del Señor que les guíe a hacer sal, que les guíe a hacer levadura en medio de la masa, en medio de nuestra sociedad que necesita fermento, solo en medio de esas comunidades. ¿Y cuándo una comunidad es así? Cuando el Señor está ahí en medio. ¿Y cuándo el Señor está en medio? Cuando existe la oración, cuando existe el conocimiento de Cristo, cuando existe la formación, cuando Jesús ha sido capaz de expulsar el demonio mudo que está ahí dentro, cuando en medio de las crisis cada uno es capaz de decirle al Señor, creo, pero aumenta mi fe. Confío en Ti, Señor, pero necesito que aumentes mi fe. Estamos como una teja seca en cuanto a vocaciones sacerdotales y religiosas. Como una teja seca, no hay. Benedicto XVI lo recordaba constantemente, lo recordó en la jornada de la juventud de Madrid, solo en una comunidad viva que está delante del Señor, son capaces de florecer las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Pero cuando el Señor se va de nuestras comunidades, cuando el Señor se va de en medio de nuestra sociedad, cuando más que el Señor se vaya, le sacamos de en medio de nuestros círculos familiares, de nuestros círculos sociales, de nuestro trabajo. Cuando en una comunidad cristiana no se celebra más al Señor, sino a la propia cultura o al modo de ser, allí no puede florecer una vocación. Allí se queda todo seco, árido, porque el Señor no está. Allí es cuando el Señor quizá pueda decirnos, como les dijo hoy a estas personas, generación incrédula. Volvamos a pedirle al Señor que esté en medio de nosotros, que nos vivifique, que también el servicio a Él vuelva a ser un servicio bien visto. A veces hay jóvenes que no pueden dar su sí al Señor, porque en la misma familia se ven impedidos. Porque la vida religiosa, el sacerdocio, ya se ve como algo que no vale mucho, que no te da fama, o que no te da dinero, o que no te da un puesto donde no puedes hacer carrera. Y bueno, quiero que sea ingeniero, quiero que sea médico, quiero que sea un gran abogado. También depende de las familias, también depende de las familias el sembrar la semilla del seguimiento de Jesús. Y no sólo servirá eso para dar un sí al Señor en la vocación sacerdotal o religiosa, sino también para que si se forma una familia, esté también enraizada en Jesucristo, en el Señor. Tenga unas raíces fuertes que en medio de las crisis que puedan llegar, de la vida familiar, puedan también dar una respuesta de fe. Cuando el Señor Jesús se va de en medio de nosotros, entra, el mal, el mal existe, es verdadero, lo palpamos. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que cuando Dios se va, se queda al vacío? Nietzsche, cuando habla de que se ha asesinado a Dios, hemos matado a Dios, dice alegremente en su libro. Dice después, todo se desmorona. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora que el sol se ha apagado? ¿Qué va a pasar ahora que los cimientos de la tierra se han caído? Porque hemos matado a Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y es la verdad, nuestra sociedad lo ha matado. Nuestra sociedad ha apagado ese sol. Pidamosle a Jesús que vuelva a nosotros, que esté en medio de nosotros otra vez. Y si nos cuesta verle, digámosle como el padre de familia de este evangelio de hoy, creo Señor, pero aumenta mi fe, aumenta mi fe, quiero confiar más en Ti, quiero que te quedes en medio de nuestra sociedad, quiero que te quedes en medio de mi vida. Confiemos en el Señor, llamémosle y Él vendrá y Él nos ayudará. Nos dará la gracia para caminar en su presencia y para que de nuevo nuestras familias, nuestra sociedad, nuestra comunidad vuelva a tener vida en Él, vuelva a tener luz en Él y sea verdaderamente humana, porque sólo de la mano de Cristo somos lo que verdaderamente estamos llamados a hacer. Que así sea.